¿Qué pasa Keybrons? Y estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO Bueno, el día de hoy es lo que traigo Keybrons en el día de hoy Vamos a darle muchísimo mambo a la nueva investigación que tenemos del Tingo Rocket Para conseguir a Mewtwo Oscuro La verdad que tengo muchas ganas de conseguir otro Mewtwo Oscuro La verdad que me hace muchísima ilusión que la gente que no compró el ticket del Pokémon GO Fest Pueda conseguir su Mewtwo Oscuro también Me hace muchísima, pero que muchísima ilusión Y así pues, vamos a darle caña a la investigación, ¿vale? Que yo he tenido que esperar a que fuera de día para tener aquí líderes Y para tener estas cositas que se tienen de estos, del Tingo Rocket Que yo no pude ayer por la noche, que es cuando salió Así que, si os parece bien, vamos a darle caña a la investigación Os voy a enseñar cómo la llevo, ¿vale? Que simplemente he hecho, bueno, cuatro tonterías Y vamos a ir avanzando poquito a poco, ¿vale? Sobre todo, Keybrons, sobre todo Si no se puede salir de vuestra casa No salgáis a base de globitos Se puede hacer, ¿vale? Yo salgo en coche, tengo la mascarilla Tengo el líquido, ¿vale? Para que si saliera del coche, que no voy a salir Me lavaría las manos y tal, ¿vale? Cada cosa que tocara Y ya os digo, cuidado, ¿vale? Protegeros del virus No, por una investigación, por un Pokémon o cualquier cosa de estas No nos contagiemos por eso Por favor, os lo pido, de corazón Yo he salido para intentar haceroslo más rápido Y ir trayéndoslo al canal Para que lo vayáis viendo y sepáis cómo es Simplemente eso Así que, vamos a darle mambo Keybrons, os comento la investigación, ¿vale? Se titula esta investigación Una interesante novedad Realmente, Keybrons La primera investigación es Gira 5 Poképaradas, ¿vale? Bueno, ya las giré anoche Las que tengo en casa Y te da 500 de polvete Después tenemos esta, ¿vale? Que es la de captura a un Pokémon oscuro ¿Vale? Que ya he capturado uno Porque me he hecho un líder de gimnasio Antes de empezar a jugar, ¿vale? El globito que me ha llegado a casa Así que, bueno, me he hecho el líder Y ya he capturado el Growlite oscuro O sea que por eso lo tengo así, ¿vale? Y es derrota a 3 reclutas La siguiente Así que nos toca derrotar a 3 reclutas Y resulta que aquí tengo 2 ¿Vale? Resulta que aquí tengo 2 Así que, si os parece bien Le vamos a dar caña Me cago en todo que he girado la parada En lugar de darle al recluta Y yo estaba recolectando los huevos ¡Ay, madre! Bueno, da igual Ahí está Es un huevo de 2 Menos mal que no me ha salido un huevo de Un huevo de los De 10 o algo, ¿eh? Porque para abrirlo por en medio ¡Madre mía! Vale, aquí tenemos Nos saca Nos saca un 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 stanky, ¿vale? Que la verdad que es Es malísimo para mí Es malísimo para mí Así que voy a cambiar Voy a cambiar Le tenía que haber cambiado por el Por el de tierra Pero bueno, lo he cambiado por Por este Así que Ahí está Vamos a ir poco a poco Lo tumbamos Perfecto Y vamos a ver si somos capaces de Tumbar al siguiente Pokémon Que nos traiga Que va a ser Pues un Sableye 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 Otro Pokémon Bastante interesante ¿Vale? Le vamos a tirar uno de acero A ver si con este ya lo tumbamos A ver No, no lo tumbamos Yo creía que sí porque era neutro Pero no No Es un stunkan Stuntank ¿Vale? No es un stanky Y cuesta un poquito más Vale, primer recluta derrotado ¿Vale? Primer recluta derrotado Aquí lo estamos viendo Y lo único que tenemos que hacer Pues Hacernos dos más ¿Vale? Hacernos dos más Y pasar a la siguiente fase La verdad que es bastante facilito Vamos a ver Qué tal se nos da la captura Y vamos a ver Qué tal se nos da Pues Todo un poquito en general Un poquito en general Amigos A ver si sale algo interesante Y vale De momento ya veis Nueve Honor Ball Stanky Lanzamiento sexy Ahí está Y a ver si Se viene con nosotros Rápidamente Uno Dos Y tres Perfecto Pues para adentro Gibrons Para adentro Maravilloso Ahí estamos Perfecto Vale Valoramos Y Nada Castañita Normal no significa débil No Significa lucha Que tenemos que poner Significa lucha Que tenemos que poner Ahí estamos Venga Uh Te di ursa Me gusta Me gusta Sí señor Ahí está No lo tengo en oscuro todavía Me parece que es la primera vez Que me enfrento a él Eso es genial Gibrons Vamos a intentar derrotarlo La verdad que me ha quitado Muchísima vida Me ha quitado muchísima vida Básicos Vamos a ver que es lo que nos trae Ahora Nos trae un Porygon Vamos a tirar el tajo cruzado Puesto que es tipo normal Le vamos a hacer muchísimo daño Con este ataque de tipo De tipo lucha Ahí estamos Pum Perfecto Tiramos dos básicos Para cargar un poco de energía Y otro ataque de tipo lucha Para ser súper eficaces Y a prácticamente acabar con este Porygon 2 A ver Ahí estamos Sí Perfecto Perfecto Vale Continuamos Snorlax Madre Madre Este Uf Este va a aguantar Aunque seamos súper eficaces Los tajos cruzados No es un ataque demasiado potente Tipo lucha Sirve más para que vayan Quitándole escudos Y demás Vale Pero bueno Vamos a ver si somos capaces De tirarle otro ahora Bien Y nos matará supongo Vale Nos matará supongo Aquí está Excelente Y ahora sí que sí Le vamos a hacer básicos Pero no creo que me dé tiempo A cargar antes Nos tirara algo Ahí está Nos lo matan No pasa nada Se quedará quietecito Y el siguiente machama básicos Lo tumbará antes de recibir daño Así que Perfecto Ojalá me salga un tediusa Porque no me No lo tengo Vale Segundo recluta que cae Fácil También Por supuesto Aquí tenemos Componentes Perfectísimo Y A ver Qué tal se nos da Amigo Reclamamos Bien Tediusa Que no lo tengo Y vamos a intentar Hacer un lanzamiento Excelente Curvo Cómo lanzas Keybron Con una mano Por favor Por favor Keybron Si es que Para quitarse el sombrero Para quitarse el sombrero Claro que sí Ahí estamos Ahí estamos Tediusa Atrapado Bien Y voy a valorarlo Keybron Yo no sé si un Ursa ring Oscuro Uff Uff No es malo Pero bueno No sé si sería Si valdría de algo No lo sé Voy a por otro Reclutita Keybron Para hacer el último Y pasar a la siguiente fase Keybron Por cierto Ahora si hacéis una foto Vale Ya veis como sale Vale Ya veis como sale Que salen Nuestros amigos Del Tingo Rocket Yo no sé por qué Ah vale aquí Vale Yo digo que pasa Sale aquí reclutas Vale Nuestros amigos Bueno amigos tan pocos que sean Vale Uff Casi giro la parada Menos mal que me he contenido Vale Estoy recolectando huevos De 12 kilómetros Y he estado a puntito He estado a puntito Venga El último recluta Para pasar a la siguiente fase Vale Nos dice que los psíquicos Nos dice que psíquicos Vale Entonces pues mira Ya nos lo trae el mismo Vale Nos dice psíquicos Pues que hacemos Siniestro Con siniestro mismo Los reventamos fácilmente Ahí estamos Vale Slowpoke Slowpoke Un poco Un poco Un poco rarito Un poco rarito Venga Vamos a tirar este Este pequeño Triturar Para reventarlo Y vamos a continuar con Alaridos A intentar hacer el máximo daño posible A este Drowsy Y tirarle otro Triturar Vale Para conseguir hacerle mucho daño A este psíquico Y reventarlo de una Y poder pasar a la siguiente fase Que es lo que todos deseamos Claro que sí Ahí está Vale Continuamos Y vamos a ver Vale Un Hypno Pues perfecto Le vamos a tirar otro Un Triturar A Hypno Bien Aquí estamos A ver Hypno De mi corazón Pam Buena castaña Y a básicos A básicos vamos lentos Así que voy a tirarle otro Vale Voy a tirarle otro Y ya sí que lo reventamos Y ya sí que lo reventamos Y ya sí que La primera página De investigación Va a pasar a la historia Vamos a ver Cuál es el Pokémon Que nos dan Vamos a ver Las cositas que nos dan Y vamos a verlo Todo Como siempre Gebrons Por supuesto Aquí lo estamos viendo Tercer recluta Derrotado Vamos al lío Y a ver Si es bueno O no es bueno Otro componente Que me vienen bien Claro que sí Claro que sí Guapi Y vamos a verlo Este A ver que me da Si el primero o el segundo Pokémon Vale me da un Slowpoke Y vamos a intentar capturarlo Este el círculo lo tiro muy grande O sea que lanzamientos curvos Van a ser Bien Bien ejecutados Dos Y tres Perfecto Y vamos a valorar Y a ver Qué tal amigo A ver qué tal amigo Valoramos Bueno Una castaña como una catedral Una castaña como una catedral Vamos a ver Gebrons Vamos a ver Investigación especial Recolectamos La El polvet estelar Recolectamos Más polvet estelar Recolectamos Aquí al Pokémon en cuestión Que es Meowth Con posibilidad de Shiny Por supuesto Gebrons Meowth con posibilidad de Shiny Seguro Que está Con posibilidad de Shiny Lo que pasa que Yo Pues estoy agafado Y no me ha salido Shiny Qué le vamos a hacer Eh Qué le vamos a hacer A ver Continuamos Bien Bien Y ahora pues Valoramos Este Meowth Que podría ser bueno Pero no creo No creo Ahí está Y recogemos esto Y miramos la segunda parte Vale Vamos a mirar la segunda parte A ver si es accesible A nosotros ahora Y qué es lo que hay que hacer Vale Hablamos con Willow Y dice Hola de nuevo GebronGamer Parece que los reclutas No está Vale Willow tío Es que te enrollas Más que una persiana ¿Qué quieres que te diga tío? A través de la cámara Leerte Se hace complicado Captura 5 Pokémon oscuros Wow O sea aquí tengo que Madre Tengo que hacer más reclutas O líderes Para capturarlos Haz 3 buenos lanzamientos De bola curva Seguidos Y purifica 5 Pokémon oscuros Pues hacer reclutas Se ha dicho ¿No? Madre mía Por favor 5 y 5 Pues ala Ya sabéis GebronGamer Al Leo Que está nervioso GebronGamer Está nervioso Vamos a intentar capturarlo Porque al final 1 2 Y 3 Perfecto 1 menos que nos quitamos Vale A ver cuánto vale Purificarlo Porque no tengo ni idea No tengo ni idea De lo que vale purificarlo 3.000 3.000 Bueno ahí lo voy a dejar GebronGamer Ahí lo voy a dejar De momento GebronGamer Voy a hacer una purificación Vale Que es este Growlite Oscuro Me diréis por qué Pues porque hay que hacer los GebronGamer Porque tengo que hacer 5 Vale 5 purificaciones Pues vamos a hacerlas De momento este Growlite Ya os digo que no No quedará malo No quedará malo Pero bueno Tampoco es que me sirva de mucho Vale Porque aquí vamos a verlo Valorar Es que no queda mal Pero Pero es que Es que todo es tan caro Vale Todo es tan caro de realizar Que al fin y al cabo Pues mira Vamos a hacer las purificaciones Que sean pertinentes Las 5 Y ya está Que no voy a Obcecarme En gastarme Mil o dos mil De polvo Menos Porque si no es que vamos Ni avanzamos Vale Con estas purificaciones Pues Ahora me liaré a hacer más Ya estáis viendo que Aquí purificamos dos Ahora haré los buenos lanzamientos Y voy a intentar capturar más Vale Conforme vaya avanzando Y vamos a ir dándole mambo Ya pasamos a la 3 De 6 Bueno Uno Y le da muy mal Le da muy mal De momento llevamos uno Y si no entra Perfecto Si no entra Perfecto Porque vamos a hacer el segundo Ahí está Tal como nos ataca Perfecto El segundo A ver si no entra Estaría bien que no entrara Le tiraríamos lata No nada Entra ya Llevamos dos seguidos Vale Llevamos dos Me pide tres Así que Bueno Y un oscuro más Vale Esto va viento en popa Esto va viento en popa Toda vela Perfecto Que castaña Por favor Vamos al lío Vamos a intentar hacer el lanzamiento Y que no Que no Que nada Locuras Le tiramos la látano Vale Le tiramos la látano Para que se esté quietecito Y vamos a ver si le hacemos un lanzamiento Un buen lanzamiento Bueno Le he hecho un genial O sea que perfecto Ya tenemos los tres realizados Vale Y ahora solo me queda capturar más oscuros Capturar más oscuros Y ya estaría Y ya estaría Vale Vamos a valorar a este Tres Me quedan dos más solo Solo dos más Así que perfecto Valoramos Y Castañita Claro que sí Vamos a intentar capturar a este Drowsy Ahí está Perfecto Drowsy oscuro Que se va a venir para la saca Dos Tres Bien Bien Quebron Bien Y ya estaría Vale Ya tenemos cuatro aquí Bueno Pues aquí está Quebron Aquí está el último Aquí está el último Que ganas tengo ya Por favor De pasar a la siguiente Que pesado es ir recluta tras recluta Vamos hombre Ya está Otro Pokémon oscuro Que se viene para la saca El quinto De esta segunda investigación Y vamos a ver si es bueno o no Vamos a ver si es bueno o no No está mal Si lo purificáramos No estaría mal Vale Pero bueno Tampoco Qué más da Vale Segunda Recogemos todo esto Recogemos todo esto Y vamos a ver Que Bueno no lo he recogido esto Que se me queda clavado Ahí está Recogemos más Vale Recogemos más Ahí estamos Y vamos a ver Qué es lo que nos da Esta segunda investigación Un Larvidar Un Larvidar Con posibilidad de Shiny Vamos a intentar capturarlo Ahí está Tiradle peñita Que no se escapa Si queréis Vale Vamos a tirarle peña Que os lo digo siempre Y luego no lo hago yo Diréis Pero a ver Quebron Para qué nos lo dices Si luego tú no lo haces Cabeza huevo Y tenéis razón Y tenéis razón Venga peñita Ahí estamos Bueno Ha venido directamente Ni ha dado vueltas la bola Perfecto Seis caramelitos Que se vienen Y vamos a valorarlo 424 Un poco castaña Quebrons Un poco castaña Y vamos a ver Qué es lo que nos dice Willow Vamos a ver Qué es lo que nos dice Willow Ahí está Nos cuenta su historia Bien Willow Bien te queremos Ya lo sabes Willow Que te queremos Y nos dice Derrota a un líder Del Team Go Rocket 3 veces Hace eclosionar 3 huevos Madre mía Y consigue 5 caramelos Caminando con tu compañero Ya empezamos Con la tontería Quebrons Así que Puff Investigación pesada Investigación pesada Que la voy a ir realizando Por supuesto Pero Uff No sé yo Quebrons Creo que lo que vamos a hacer Es dejarlo Dejarlo Vale Para Para el próximo vídeo Es que si no se va a hacer Tan largo Vale Vamos a intentar hacer Las Bueno Las cositas Claro que sí En el siguiente vídeo Miraré de Tener esto Realizado Y Vencer a los 3 líderes Vale Uno de cada Para que lo veáis Y ya está Así que Lo dicho Ay A por La segunda parte De este vídeo Claro que sí Guapi Venga va Quebrons Al Leo Bueno quebrons Pues hasta aquí Esta primera parte De esta investigación Vale Tampoco quiero ir Demasiado rápido Da igual Quebrons Vamos a ir con la calma Ya sabéis Que ante todo Protección Quebrons Ante todo Si no podéis salir de casa No salgáis Yo salgo para traeroslo Y salgo en coche Ya os lo digo Con mascarilla Con gel Para no Correr ningún riesgo Espero que Os guste Volver a disfrutar De estas investigaciones Vale Del Tingo Rocket Tengo ganas de ir a por El Mewtwo Pero bueno Poquito a poco No corramos demasiado Espero que os haya gustado Este vídeo Vale Un like bien fuerte Siempre se agradece Comentad Como lo lleváis vosotros Suscripción y campanita Para estar informados De todo lo de Pokémon GO De manera oficial en español Este es vuestro canal Creo que sí Mucha pero que mucha suerte En vuestra investigación Del Tingo Rocket Vamos Tengo ganas de ir a por Tengo ganas de ir a por Tengo ganas de ir a por